Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial te enseñaré a distorsionar o deformar un texto utilizando Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, empezamos. Abrimos el panel capas y verificamos que esté seleccionada la capa 1. Seleccionamos la herramienta segmento de línea y hacemos clic en la mesa de trabajo. Longitud 491 píxeles. Ángulo 270 grados. Ok. Desplegamos el panel color y cambiamos el color de la línea seleccionada. Trazo 1D3221. Elegimos la herramienta selección. Abrimos el panel transformar y movemos el objeto a las siguientes coordenadas. Eje X 600 píxeles. Eje Y 680 píxeles. Aumentamos la cantidad de anclas que conforman nuestra línea haciendo clic en Objeto, Trazado, Añadir puntos de ancla. Repetimos la acción anterior hasta tener un total de 5 anclas. Activamos la herramienta selección directa. Nos ubicamos en la parte inferior del objeto y seleccionamos el punto de ancla número 2. Desplegamos el panel transformar. Eje X 318 píxeles. Eje Y 912 píxeles. Con la herramienta selección directa aún activada, seleccionamos el punto de ancla número 3 y nos dirigimos nuevamente al panel transformar. Eje X 498 píxeles. Eje Y 596 píxeles. Seleccionamos el punto de ancla número 4. Eje X 530 píxeles. Eje Y 442 píxeles. Con el punto de ancla número 4 aún seleccionado, nos dirigimos a la barra de control y hacemos clic en vértices. Radio 78 píxeles. Seleccionamos el punto de ancla número 3. Radio 140 píxeles. Seleccionamos el punto de ancla número 2. Radio 134 píxeles. Ahora seleccionamos todos los puntos de ancla haciendo clic en seleccionar todo. Activamos la herramienta reflejo. Mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic en el punto de ancla de la parte superior del trazado. Eje Vertical. Copiar. Elegimos la herramienta selección. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar todo. Abrimos el panel color y hacemos clic en el botón intercambiar relleno y trazo. Desplegamos el panel busca trazos. Modos de forma. Unificar. Activamos la herramienta selección directa. Seleccionamos el punto de ancla de la parte superior del objeto y hacemos clic en vértices. Radio 100 píxeles. Con la herramienta selección directa aún activada, seleccionamos el punto de ancla de la parte inferior del objeto. Vértices. Radio 460 píxeles. Seleccionamos la herramienta rectángulo y hacemos clic en la mesa de trabajo. Anchura 20 píxeles. Altura 135 píxeles. Activamos la herramienta selección directa y seleccionamos los dos puntos de ancla de la parte superior del rectángulo. Incrementamos el ancho de la parte superior del rectángulo dirigiéndonos a objeto transformar escala. Escala uniforme 200%. Con los dos puntos de ancla aún seleccionados, hacemos clic en el apartado de vértices. Radio 5 píxeles. Elegimos la herramienta selección y curvamos nuestro objeto seleccionado haciendo clic en efecto deformar arco. Orientación vertical. Curvar 35%. Distorsión horizontal 0%. Vertical menos 10%. Convertimos la apariencia de nuestro objeto en un vector editable dirigiéndonos a objeto expandir apariencia. Rotamos el objeto seleccionado haciendo clic en objeto transformar rotar. Ángulo menos 31 grados. Restauramos el cuadro delimitador del objeto dirigiéndonos a objeto transformar restaurar cuadro delimitador. Abrimos el panel transformar. Eje X 640 píxeles. Eje Y 361 píxeles. Activamos la herramienta elipse. Anchura 100 píxeles. Altura 300 píxeles. Elegimos la herramienta punto de ancla y hacemos clic en el ancla de la parte superior e inferior de la elipse. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el punto de ancla de la parte inferior del objeto. Mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura 10 píxeles. Altura 80 píxeles. Activamos la herramienta selección y seleccionamos ambos objetos. Agrupamos ambos objetos haciendo clic en objeto agrupar. Rotamos el objeto seleccionado dirigiéndonos a objeto transformar rotar. Ángulo 90 grados. Manipulamos la forma del objeto haciendo clic en efecto deformar bandera. orientación horizontal. Orientación horizontal. Curvar 37%. Distorsión horizontal 22%. Vertical menos 10%. Deformamos el objeto una vez más dirigiéndonos a efecto deformar a bombar. Hacemos clic en el botón aplicar nuevo efecto. Orientación horizontal. Curvar 2%. Distorsión horizontal horizontal 0%. Vertical 0%. Convertimos la apariencia del objeto en un vector editable haciendo clic en objeto expandir apariencia. Rotamos nuestro objeto seleccionado dirigiéndonos a objeto transformar rotar. Ángulo 20 grados. Abrimos el panel transformar. Eje x 451 píxeles. eje y 477 píxeles. Activamos la herramienta selección y seleccionamos el cuerpo de nuestra pera. Creamos una copia pequeña del objeto seleccionado dirigiéndonos a objeto trazado desplazamiento. Desplazamiento menos 16 píxeles. Desplegamos el panel color. Relleno dvbe00. cero. Elegimos la herramienta texto. Hacemos clic en la mesa de trabajo y escribimos la palabra pera. Activamos la herramienta selección y abrimos el panel carácter. Fuente shabby and groovy. Tamaño 218 puntos. Activamos la opción todo en mayúsculas. Desplegamos el panel transformar. Rotar menos 90 grados. Abremos el panel color. Relleno b6 da44. Con la herramienta selección aún activada seleccionamos el objeto de color amarillo. Ubicamos nuestro objeto seleccionado al frente de todos los objetos para convertirlo en el objeto superior haciendo clic en objeto organizar traer al frente. Con el objeto aún seleccionado mantenemos presionada la tecla shift y seleccionamos el texto. Distorsionamos el texto tomando como referencia la forma del objeto superior dirigiéndonos a objeto distorsión de envolvente crear con objeto superior. Convertimos la apariencia de nuestro objeto en un vector editable dirigiéndonos a objeto expandir. Expandir. Objeto y relleno. Desagrupamos el objeto seleccionado haciendo clic en objeto desagrupar. Repetimos la acción anterior. Objeto desagrupar. Reducimos la cantidad de puntos de ancla de nuestro objeto dirigiéndonos a objeto trazado simplificar. Desactivamos la selección actual haciendo clic en seleccionar deseleccionar. Abrimos el panel capas y activamos la visibilidad de la capa guía. Elegimos la herramienta selección directa y modificamos la forma de las letras utilizando el trazado guía. Una vez modificada cada letra por separado volvemos a unirlas dirigiéndonos a objeto agrupar. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato jpg para seguir trabajando juntos en el proceso de aprendizaje vía instagram a ende-studio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales puedes realizar una pequeña donación vía patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo comentando y compartiendo este material con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.